¿Los haitianos quieren apoderarse de México? Como cuando vas llegando a la CDMX pero crees que llegaste a Haití. Se calcula que al menos 1.6 millones de haitianos han abandonado su país. Alguien está detrás de esto. Para ellos es la antesala del llamado sueño americano, pero para quienes aquí viven ya lo sienten como una invasión. Las calles de México están desbordadas por campamentos irregulares ocupados por personas con nombres y acentos extraños, las cuales en su mayoría provienen de Haití, uno de los sitios más empobrecidos del mundo. A pesar de que solo buscan una vida mejor, el enorme número de forasteros ha despertado la desconfianza de los habitantes del país tricolor, quienes han llegado a especular sobre las verdaderas y oscuras intenciones de sus invitados. Pero sin duda lo que todos temen es que esta situación se salga de control. Tenemos nuestra familia, nuestro santo, nuestro diablo y lo llamamos a cualquier obra que lo necesitamos. Aunque la nación del Caribe fue la primera en alcanzar su independencia y en acabar con el trabajo forzado, los haitianos nunca pudieron gozar de las mieles de la libertad, debido a que desde el principio fueron obligados a pagar excesivas compensaciones a sus antiguos amos. El rey francés sabía que el gobierno haitiano no podría pagar. El costo aniquilaría la economía de Haití. Para solventar dicha deuda, el gobierno de la isla subió los impuestos y pidió dinero prestado, por lo que acabó debiendo hasta lo que no tenía. Por tanto, se desvanecieron todas las esperanzas de desarrollo, dado que hasta el producto de las tierras fértiles se destinó a pagar las cuentas pendientes, en vez de alimentar a su gente. Posteriormente, en el siglo XX y XXI, los Estados Unidos metieron sus manos para intervenir, preocupados por sus inversiones y desataron un caos del que todavía se sufren las consecuencias. A causa de una economía en ruinas y un estado prácticamente fallido, que no puede ni siquiera garantizar la seguridad, es que miles de antillanos salen despavoridos hacia el resto del continente. Se calcula que al menos 1.6 millones de haitianos han abandonado su país. No obstante, el verdadero objetivo de estos migrantes no es quedarse en tierra azteca, sino alcanzar el sueño americano. Pero tristemente, el país de las barras y las estrellas les ha cerrado las puertas y, en consecuencia, se quedan varados en otros lugares. Recientemente se ha registrado un alto número de migrantes que solicitan refugio en México. Su presencia tan multitudinaria ha aumentado la tensión entre las personas que los reciben y han surgido serias interrogantes del tipo ¿Cómo es que solventan sus gastos sin aparentemente trabajar? ¿O por qué pasan tanto tiempo al teléfono siendo un servicio tan caro? Para aclarar el misterio, una oscura teoría afirma que son financiados por hombres muy poderosos, como lo podría ser George Soros y otras figuras de su calaña, cuyo objetivo sería desestabilizar o incluso apoderarse de México. Para que ustedes se atiendan a sus consecuencias. Sin embargo, lo más probable es que la respuesta sea más simple de lo que imaginamos, y todos ellos solo estén buscando ganarse honestamente el pan. Pese a todo, algunos mexas les han tendido la mano, en el entendido de que al final de cuentas, somos hermanos. Los haitianos el día de los muertos, sacando los prohibidos. ¿Pero tú qué piensas? ¿Crees que los haitianos son un peligro para México? Cuéntanos en los comentarios. No olvides seguir el canal y activar la campanita.